muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos jugando en campos de batalla vamos a coger sin dragosa y bueno este héroe ya lo he probado un par de veces lo único que no me digamos sí que estuvimos entre los cuatro primeros puestos pero no llegué a hacerme un mazo o sea con el birro bastante bueno entonces vamos a ver si ya la tercera va a la vencida y bueno como habéis podido ver esta semana estoy subiendo básicamente vídeos todos los días aunque sea con el tema de que son que en navidad he tenido un par de días libres y me ha dado tiempo a ir subiendo a poder grabar más vídeos y poder editarlo y poder subirlo así que nada en esta partida fuimos a murlocs pero bueno de momento vamos a coger esto y ya las malas podemos vender el 1 a 1 o sea también podemos haber cogido realmente el 2-3 pero bueno vale va a quedar el empate rafalme es otro de los personajes que me gustaría que me saliese no lo he podido probar todavía vale aquí vamos a subir y no sé si congelarlo por el tema de los 2-4 más que nada porque son dos buenos birros vendemos el 1 a 1 y compramos los dos vale este lo hemos perdido puedo vender el 1 a 1 y comprar los dos o sea que realmente son 3-5 ya o sea que son buenos birros vale vale vamos a llevarnos esto vendemos el 1 a 1 y nos llevamos esto también y fijaros que tenemos ahí dos dos birros también igual no sé si congelarlo vale vale es que esos 3-5 está bastante bien siendo de los primeros turnos y ya os digo el poder de héroe está bastante bien a mí por lo menos me parece interesante vale vamos a llevarnos esto y vamos a llevarnos el otro que sí que es verdad que estos dos birros no es que sean muy buenos pero de momento nos pueden ir siguiendo y si os fijáis van chetados vale vale esto va a quedar el empate y ya os digo de momento vamos a mantenerlo vale ya mira fijaros ya tenemos para sacarnos dos más he subido primero para ya os digo voy a agujar el otro y así en el siguiente turno seguimos sacando de mayores costes y fijaros esto ya un 7-5 y da dos escudos divinos vale vamos a coger la hidra y la vamos a poner aquí vale vale nos va a quedar uno vivo y yo os digo ese nos da dos escudos divinos que no está mal de momento yo os digo si es birro me lo voy a dejar por unos cuantos turnos ya más adelante puede ser que lo quitemos vale vamos a coger el siguiente ya un 7-11 no está mal y ya ves que no está aquí mmm podríamos chetar la bestia realmente tenía que haber cogeo el otro el otro birro porque también nos chetaba el el murloc pero bueno lo que pasa por hacerlo deprisa sabes tú que nos quedan ya 23 segundos pero pero bueno vale vamos a dejarlo así vale vale a ver donde pega joder macho puede haber pegado cualquier otro vale 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 pero no está mal mmm aquí podemos subir de momento voy a voy a me da tenemos nueve monedas o sea que aún me puedo permitirme el lujo de cambiar un par mmm 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 pfff creo que aquí vamos a subir mmm y la cosa es la posición yo creo que está bien así mmm esto podemos venderlo vale 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 nos queda uno no tenía que haber realmente vendido el otro lo estaba haciendo más que nada por el mmm esto se te da bien si pues cada imus le podría haber puesto realmente el veneno a ese murloc bueno realmente ese murloc tampoco es que me interesa mucho vamos a ir cerrando el provocar mmm mmm de aquí creo que no me interesa nada pfff madre mía mmm mmm nada de vez en el no poder comprar nada creo a no ser que vendamos esto si le demos la hidra que realmente nos va a hacer un gran favor si le va metiendo más daño y creo que vamos a dejarlo así podemos colocarlo esto así esto el último vale así yo creo que está bien vale vale joder macho bien está bien bueno nos quedan dos hacemos 12 no está nada mal lo único que no sé tengo una mesa un tanto rara no no sé el 7-5 realmente porque el último listo está bastante bien pero no me está llamando mucho la atención lo que tenemos es un poco raro bueno demonios con bestia y el no sé mmm vale esto vamos a venderlo creo que podemos comprar el 7-7 un esbirro menos y una de oro más vale tenía que haber vendido realmente el 2-4 pero bueno no pasa nada mmm vale vale joder macho lo único que tiene ahí los de pierro estos más más débiles uff esto lo vamos a perder a no ser que a no ser que a no ser que nada si se ve ese pegado realmente primero al 1-1 igual que aquí pero bueno nos seguimos manteniendo en el segundo puesto ehhh que podemos buscar aquí el 2-4 este cuando pueda me lo voy a quitar de en medio el único el provocar que más o menos no pfff podemos ir chetando pfff vale esto está bien vamos a ver si nos sale vale aquí tenemos un triple así que vamos a ver que nos saca pfff 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 el 2-4 de en medio porque ya hace un par de turnos que he dicho que lo voy a quitar y al final me lo he quitado vamos a ver que pasa ahora vale saca 2 pero es que saca 2 8-2 vale vamos a ver que si nuestra hidra ahí no funciona bien vale nos saca un 10-10 creo vale perfecto oye vale bueno esto no lo vamos a llevar nosotros así que ni tan mal aunque sea solo un puntillo más los 5 que tenemos ese hombre está ahí en primer puesto vale vamos a llevarnos esto nos puede chetar tanto la hidra como el veneno como el 14-14 o sea que no está mal vale vamos a chetar con esto la hidra la hidra creo que va a hacer un papel bastante crucial si llegamos a ganar así que vale esto vamos a quitarlo vamos a quitar esto también vamos a coger las dos menudo ejército te estás montando pues me queda uno más bueno vamos a meter también el otro y yo creo que está bastante bien vale ese hombre sigue manteniendo uff vale vale madre mía ahora la hidra creo que es como pega la hidra joder macho si hubiese pegado el huevo igualmente ese 22-18 vale esto es partida y yo creo que nos lo cargamos ya uff por uno pero bueno ya nos ponemos en primer puesto aquí yo creo que podemos subir vamos a mirar un par de veces pero aquí creo que en este turno vamos a subir uff nada no se ha caído un triple van a tener que esperar ya en el siguiente pero es que esto nos cheta bastante bien las bestias ya ves que nos saca vaya yo supongo que es legendario chico es que el megasaurio aunque nos lo chete prefiero esto que nos saca un legendario vale vale nos da igualmente tenemos 5 monedas más vamos a probar nada aquí no me interesa nada el último aliento esto me lo he de llevar más que nada porque nos saca 4 escudos divinos y nos cheta todo vale joder macho tío no he quitado nuestros dos mejores birros que voy a tirar ahora vale nada esto es partida para él es partida para él y no hace no hace 10 años me hace ya 11 pero bueno para aquí creo que voy a subir no me yo creo que la mesa ahora mismo como está está bien hemos tenido la suerte que ha pegado al 1-7 al principio pero bueno esto igual de dos formas esto nos lo vamos a llevar y vamos a subir chico que no merece la pena seguir buscando nada ahora mismo vale 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 a ver lo escudo divino vale joder macho el 30-30 no a ver ahora esto es partida vale vale rafan se va al pozo y yo supongo que no el posadatron sigue estando ahí joder el rey de la rata ha bajado un montón pero bueno eh que buscamos aquí no me interesa nada la cosa es que estamos buscando incluso no yo creo que el 1-7 de momento no meter otro otro lobo ahí o la legendaria creo que no me llama la atención nos quedan 5 monedas más nada 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 vale pues va a ser un turno sin hacer nada pero bueno ya de momento aquí no nos va a salir nada más interesante ¿no? vamos a congelar ese va con doble ultimaliento o sea que ha chetado un cojonazo los murlocks vale joder a la ira no nos la da tío vale bien si ya nos da igual vale le queda su veneno llevamos esto vale este ya nos saca el 10-10 vale esto es partida nada esto va a ser entre nosotros y el rey de la rata vale vale una mamagosa yo creo que no me interesa cambiarlo por nada que tengo ahí mmm na vale otra legendaria yo creo que esto no lo podemos coger por si acaso saliese otra más pero vamos tampoco mira aquí hay otra vale pues igualmente vamos a cogerla vamos a ver que nos saca vamos a quitar el 1-7 en ese caso el único que nos chetaba dos veces las bestias que no está nada mal pero vamos a ver si nos saca algo aquí más interesante a lo mejor el 2-8 no es que el 2-8 realmente también nos hace nuestro papel y la cosa es que si de aquí nos saca algo muy bueno pues supongo que quitaría nada nada yo creo que mejor me daría igual lo que nos den eso es el legendario mucho mejor de lo que nos han dado ahí así que nada vamos a ver si supongo que él si nos hace bastante o sea si le sale bien la jugada wow vale madre mía vamos a ver depende wow es que wow todo depende de lo que nos saca de lo último de ahí de la legendaria nada esto se lo va a llevar a uno de salud fijaros a uno de salud pero ahí ya nos baja nos deja dos o sea que esto va a ser partida o queda empate o uno de los dos gana porque ya uno de salud y a dos de salud yo creo que esto va a ser ya partida la cosa es que estamos buscando aquí yo creo que es el mejor lo único que ahora posiblemente cambie de posición como tengo distribuido lo de pirros porque eso sí que creo que es primordial nada aquí tampoco me interesa nada es que que quito realmente porque el 2 8 aunque sea de coste o sea que realmente sea pequeñillo realmente nos cumple la función que es el veneno así que yo creo que esto va a ser a ver puedo vender esto con el último aliento que también creo que es mucho mejor si no aguanta claro y vamos a cambiar en la posición que eso sí que creo que es importante vale vamos a dejarlo así que sea lo que dios quiera vale eso está genial vale wow esta vez creo que no está saliendo las cosas bien ahí ha sacado solo uno vale vamos a ver bien joder la hidra tío siempre se queda ahí pero bueno vale nada esto es partida ya a ver que le saca vale nada le han sacado nada esto es partida para nosotros madre mía tío como cambia con dos cambios que le hemos hecho de mierda o sea que pero el último aliento ha sido creo que el cambio el mejor cambio así que nada vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo supongo que iré antes de que acabe la semana subiré algún otro vídeo más de campos de batalla así que nada espero que os haya gustado darle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego ¡Gracias!